Hola, bienvenidos a mi canal, al Marse Show, y estamos con Sol Pérez. A ver si le podemos sacar dos palabritas, porque está toda la gente amontonada. Queremos preguntarle cómo está Sol Pérez, y vos lo ves en el Marse Show. Pero bancame un poquito y te lo muestro. Dale. Hacemos una pausita, chiquita. Hola, a ver si podemos hablar. A ver si hablamos con ella, hay mucha gente. Hay mucha gente, a ver, permiso. Vamos a preguntarle cómo está. Y lo vivís acá en el Marse Show. Gracias a los chicos del hipodromo. Hola Sol, ¿cómo te va? Para el Marse Show de YouTube, ¿cómo estás? Espera que estás saludando. ¿Cómo estás Sol? Muchas gracias. Contanos cómo estás, dónde vas a estar, si la gente sabe. Muy bien, gracias. Vamos a estar en el Teatro Atlas, como todos los días, de martes a domingo. Doble función, 9 y cuarto, y a las 11 de la noche. Están todos más que invitados. Y bueno, haciendo acá móviles en el Torreón del Monje, mañana y tarde. ¿Y le mandas un saludo, un beso a la gente del Marse Show? Beso grande para toda la gente del Marse Show. Gracias Sol, lo mejor éxito. No te pelies, ¿eh? No, yo no me pelé con nadie. Me pelé con que es distinto. Te pelé, chiquita, no la pelé en el Sol. Gracias, gracias. Bueno, vamos chicos, lo viviste en el Marse Show. ¡Chau!